Se está desempeñando con un espacio, una tranquilidad, como pueden observar ustedes acá, sin ningún inconveniente, no hemos tenido ningún trastorno en lo que es la turnera, la gente asistió con su turno en mano, fueron registrados. Creo que es un día más que realmente tenemos que considerarlo como más positivo que negativo, porque al principio tuvimos cosas para corregir, la primera experiencia nos sirvió para ir modificando y tomando los conceptos de quienes nos aconsejaron cómo podría modificarse, así que bueno, hoy plantado con media jornada, 400 turnos, y a partir de mañana de 9 a 17, un total de 1.800 turnos que podemos asistir si es que adhiere la población docente, de los cuales ya se habían registrado 22.535 en esta primera etapa correspondiente al primer grupo. ¿Cómo es todo el proceso? ¿Cómo se lo notifica al docente? ¿Y cómo procede una vez que llega aquí al 129? Se hace a través de la página provincial de gobierno, se hizo un tamizaje con los padrones que fueron remitidos desde el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Tecnología para la Gestión, se filtraron los grupos prioritarios que deberían ser vacunados en el día de hoy, se los turnaron, fueron asignados los turnos y aquellos que no recibieron, porque ustedes tienen que saber que la vacuna llegó ayer alrededor de las 14 horas en Santa Fe, y a las 14 horas, en menos de 24 horas, estuvimos inoculando en lo que son las dos grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, con una población que hubo que comunicar, una población que tuvo que recibir ese mensaje. Y quienes no lo recibieron desde la otra herramienta que cuenta al inicio de la pandemia, el 0800, fueron llamados y convocados, y bueno, la decisión es total. Si ustedes miran lo que es el acceso, es una carpa gigante, donde se reflexiona al docente, se le hace lo que es el triaje de evaluación, toma de temperatura, sanitización de lo que es de mano, después acompañado hacia el ingreso, donde se verifica el turno otorgado, pasa aquí y cualquiera de las máquinas que esté desocupado con los operarios, hace el ingreso a través de su documento y al voz que se le indica está vacunado. Este es un trámite que hoy nos lleva más de 15 minutos.